Se realizaron las elecciones PASO en la provincia de Entre Ríos y ya damos a conocer los datos oficiales de los resultados. El Frente Justicialista a creer Entre Ríos en la lista 2 obtuvo el 58.12% liderada por Gustavo Bordet, el actual gobernador de la provincia. Seguida por la Alianza Cambiemos, lista 502, Atilio Benedetti con el 21.96%, el Partido Socialista, la lista 50, liderada por Lucho López, 1.88%. La nueva izquierda, la lista 187 obtuvo 1.13%, la lista SAR, lista 5, liderada por Acebal, 1.08%, mientras que el Partido Socialista, la lista 50, liderada por Barzola, 0.75%. La confederación vecinalista Entre Ríos, lista 15, liderada por Zapeti, obtuvo 0.63% y los votos en blanco o nulo, 14.45%. Por su parte, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y precandidato a su reelección, aseguró, una vez conocido el escrutinio del domingo, que su victoria en las elecciones primarias de esta provincia litoraleña demuestra que hay una propuesta peronista que se está gestando a nivel nacional. Por otra parte, el candidato a gobernador por Entre Ríos o por el Frente Cambiemos, Atilio Benedetti, rehusó a reconocer explícitamente una derrota en La Paso, desarrollada este domingo, y aseguró que la verdadera campaña comienza en el día de hoy. Todos juntos comenzamos en el día de hoy la campaña por la gobernación de Entre Ríos, y por cada municipio, dijo Benedetti, en el búnker de Cambiemos anoche, en la ciudad de Gualeguaychú, acompañado por ahora candidato a vicegobernador Gustavo Jain, del PRO, y precandidatos diputados y senadores, entre otros. Las elecciones paso 2019, los precandidatos a intendentes y los siguientes resultados finales, sobre un total de 214 mesas escrutadas, total de electores 56.967 y un total de 99.07 de los votos. El Frente Justicialista Creer Entre Ríos, en la lista 2, obtuvo el 51.43%, quien lidera el actual intendente Esteban Martín Piaggio. Lo sigue, la alianza Cambiemos, en la lista 502, a Javier Melchiori, con el 20.01%. El Frente Justicialista Creer Entre Ríos, en la lista 101, Jorge Rocco, con 11.27%. Gualeguaychú, entre todos, la lista 889, que lidera el arquitecto Domingo Carrasa, con 7.71%. El Partido Socialista, la lista 50, Pablo Leuce, con 1.6% y votos en blanco o nulo, 7.94%. Esto era los festejos tras conocida la victoria en el búnker de Martín Piaggio. Nos estamos abiertos para todo aquel que entienda y tenga la apetecia de sumarse a un proyecto político que tiene como única consignia que consiga trabajar por y con los vecinos de Boluete. ¿Cuál es el mensaje para aquellos peronistas que hoy, aunque sean minorías, pero han optado por otra opción dentro del partido? ¿Cuál es el mensaje para ese peronista que ahora va a pensar en Chile? Bueno, para todos los votantes, siempre digo, yo les tengo la misma estima, el mismo afecto, mi mismo compromiso, porque yo soy el intendente de absolutamente todos los goleguaychenses. Me siento así. Voy a abrir siempre el desarrollo de nuestras políticas públicas para tratar de llegar a todos, a contener a todos. Yo siempre voy a invitar a todos los que sientan en nuestro proyecto lo que verdaderamente es un proyecto político de cara a la gente. Entonces, cuando lleguen instancias más adelante, como las de junio, no me cabe ninguna duda de que vamos a poder trabajar con todos los sectores que vayan viendo como oportunidad entre las diferentes alternativas electorales que va a haber, que vean nuestro espacio con buenos ojos. Estoy convencido y podemos hablar absolutamente con todo el mundo, creo que de eso se trata. Les reitero algo que fue pasando durante mucho tiempo en el último periodo y quizá los opositores le daban muy poco sentido intencionalmente, pero estaba pasando que nuestro movimiento político que tiene como columna vertebral al partido justicialista se estaba enriqueciendo fuertemente en un proceso de síntesis con múltiples fuerzas políticas que terminaban convirtiendo todas en un gran colectivo social y político. Por eso no me cabe ninguna duda que para todo el resto de los sectores de cara a junio vamos a poder trabajar humildemente para ser un poquito mejores. Porque les digo que concluyo en algo que lo dije siempre. Nosotros sentimos que hemos hecho mucho en la ciudad de Guayaguaychú. Con las condiciones que teníamos hemos hecho mucho. Pero sentimos que podemos ser mucho mejores en el futuro. Sí, sí, gracias por haber estado cada uno en su lugar, poniendo su trabajo, poniendo su esfuerzo, poniendo la alegría. Gracias a todos para seguir visitando a las generales, a todos para sentir que se ha reconocido este proyecto. Esto, las fuerzas, las condiciones, la verdad, el lado de quienes creemos que Guayaguaychú tiene que ser más justa, que tiene que ser más inclusiva, que tiene que ser más pluralista, que tiene que sostener las banderas, nuestras banderas, además de que acá hay un montón de espacios que nos acompañan, las banderas, las banderas, las banderas, las banderas, las banderas, las banderas, las banderas y todos nosotros. Y ustedes han colaborado para que estén en cada acto de nuestro gobierno. Así que, solo decirles ahora que me lo meto con la audiencia. Gracias a todos ustedes.